Cumbia Cumbia Tu siervito lindo Cuando el señor me llamó De inmediato le respondí Me dijo te necesito Le contesté envíame a mi Me dijo te quiero usar En un lugar especial Allí encontrarás un pueblo Que está dispuesto a trabar Le dije claro señor Tú sabes tu siervo soy Sé bien que debo esforzarle Y amar a todos con dulce amor Le dije que cuidaré Aquellos que me has de dar Velando en todo tiempo Como un tesoro le de cuidar Le dije claro señor Tú sabes tu siervo soy Sé bien que debo esforzarle Y amar a todos con dulce amor Le dije que cuidaré Aquellos que me has de dar Velando en todo tiempo Como un tesoro le de cuidar Le dije claro señor Cuidaré de lo que pones en mis manos Tú sabes tu siervo soy Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Con ese pueblo especial Cada momento que pasa A Dios las gracias le quiero dar Comparto con cada cual Sonrío si hay que reír Si alguno está sufriendo Junto con ellos voy a sufrir Le dije claro señor Tú sabes tu siervo soy Sé bien que debo esforzarle Y amar a todos con dulce amor Le dije que cuidaré Aquellos que me has de dar Velando en todo tiempo Como un tesoro le de cuidar Le dije claro señor Tú sabes tu siervo soy Sé bien que debo esforzarle Y amar a todos con dulce amor Le dije que cuidaré Aquellos que me has de dar Velando en todo tiempo Como un tesoro le de cuidar Le dije claro señor Tú sabes tu siervo soy Sé bien que debo esforzarle Y amar a todos con dulce amor Le dije que cuidaré Aquellos que me has de dar Velando en todo tiempo Como un tesoro le de cuidar Le dije claro señor Tú sabes tu siervo soy Sé bien que debo esforzarle Y amar a todos con dulce amor Le dije que cuidaré Aquellos que me has de dar Velando en todo tiempo Como un tesoro le de cuidar ¡Eso! Cuida del rebaño Que le pertenece a Dios ¡Eso! ¡Eso! Gracias.